Mateo capítulo 24 verso 1, 2 y 3 cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo verso 2 que dice el verso 2 respondiendo él le dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada mire lo que dice una vez más el verso 2 respondió él y les dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada que dice el verso 3 y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo vamos a leer el verso 4 también verso 4 que dice respondiendo a Jesús les dijo mira que nadie os engañe así vamos a leer puede tomar su asiento glorificando y ensaltando el nombre del ser hermanos hermanas y si nosotros estamos poniendo atención a lo que está sucediendo en estos días están sucediendo cosas que cuando no conocemos la palabra del señor y aún cuando conozcamos la palabra del señor pero nada más en el intelecto nos va a pasar si no tenemos cuidado como le pasó al pueblo de israel dirá hermano como lo que le pasó al pueblo de israel el pueblo de israel tenía mucho conocimiento de la palabra del señor sabían palabra tenían mucho conocimiento pero la manera que la interpretaban era más una interpretación que se acomodaba mucho a los sentimientos y al sentir del ser humano que al deseo directamente de Dios y en esos días hay mucho cristianismo en esos días hay muchas iglesias cristianas por supuesto le estoy hablando ya no es lo mismo que hace 20 años atrás 25 30 años atrás y le estoy hablando no de tanto tiempo le estoy hablando más o menos aproximado del tiempo que yo me convertí al señor porque vine al camino del señor en el año 1989 empecé a escuchar la palabra y cuando empecé a escuchar la palabra yo recibí el mensaje porque alguien vino al lugar donde yo trabajaba para aplicar para un puesto de chofer que había y esta persona que aplicó este varón que aplicó me lo asignaron para que este que le habla le enseñara las rutas de todos los talleres a donde se tenía que ir dejar partes a entregar partes donde se reparaban los vehículos y me lo asignaron dos semanas y en esas dos semanas él siempre me insistió a que cambiara la radio y había una necedad en él un deseo de parte de Dios en él de buscar como llamar mi atención como hacer que yo escuchara la palabra de Dios no lo logró aparentemente y el último día que ya no tenía que andar conmigo de pronto él vino ya tarde al trabajo y como yo ya empezaba a la nueva ruta que me tocaban que me iban a mandar de pronto yo esperaba que no fuera conmigo que le asignaran ya su vehículo a él y que no fuera conmigo pero yo el vehículo puse todo lo que tenía que me habían dado la orden y salí ya solamente para chequear nada más que ya iba de salida y cuando salgo no lo vi todavía pero ya cuando estoy abriendo la puerta del carro me sube cuando me siento al vehículo una Ford Courier viejita una pica y cuando me siento y agarro la palanca y le estoy poniendo reversa de pronto veo que se aparece y se para en la puerta cuando me ve yo ya estoy saliendo de reversa ya me estoy caminando y quedo casi a la pura salida del driveway para avanzar para retirarme nada más que en ese momento había tráfico y no pude zafarme no pude irme de tal manera que en eso que me detuvo tuvo que venir él salió corriendo y se subió y al subirse en un trayecto de unas cuantas cuadras yo vi que se iba durmiendo y al irse durmiendo yo sentí en mi corazón el deseo de que ya eran dos semanas que me venía insistiendo en que cambiara la radio y no lo había logrado y me entró lo buena gente y hoy digo que era la buena gente pero en realidad me entró lo poquito que tenemos de Dios que me impulsó a que de pronto yo pusiera atención a la palabra de Dios porque no era yo quien buscaba al Señor Dios me estaba buscando a mí cuando yo veo que voy a entrar a la autopista y al entrar a la autopista yo veo que se iba durmiendo y todavía en las dos calles le iba haciendo maldades porque vi que iba cabeceando y yo a Adrede le aprenaba al vehículo como buscando de pronto que en una de esas se pegaban llevaba el cinturón de seguridad por supuesto pero también por la maldad de uno usted no me entiende usted nunca fue malo verdad por la maldad de uno de pronto yo iba queriendo aprenarle y le aprenaba a Adrede para que él se incomodarlo en otras palabras pero aún así le iba ganando el sueño era más pesado el sueño que tenía y como dije bueno viene aburrido se viene durmiendo dije un día nada más ya mañana no lo traigo conmigo bueno le voy a cambiar la radio a donde tanto me ha insistido y apenas si toqué la perilla y en cuanto toqué la perilla apareció el programa radial de una voz que clama en el desierto y ahí me llamó la atención de que los afrenones la maldad que yo le iba haciendo de pronto no le lograba que se despilfarara no lograba que de pronto se alivianara no lograba que se pusiera alerta porque le iba ganando la pesadilla que llevaba pero apenas si escuchó que cambié la radio eso lo despertó y nada más volteó a verme se me quedó mirando y al mirarme nada más me peló unos ojos y para mi sorpresa yo pensé que le había sorprendido que sin que él me insistiera le hubiera cambiado la radio pero para mi sorpresa cuando volteé a verme y me pela los ojos lo que hace enseguida me apaga la radio y eso me llamó la atención y cuando me apaga la radio me dice ese hombre está mal es un blasfemo yo que sabía yo no conocía nada ojalá que me vaya comprendiendo pero en veces si nosotros no tenemos cuidado fíjense bien que dice el verso 4 de Mateo capítulo 24 que dice el verso 4 respondiendo Jesús les dijo que dice ahí enseguida mirad que nadie os engañe escuche bien lo que les quien está hablando aquí es el mismo señor Jesús ahora esta es una respuesta a una pregunta que el señor está haciendo a sus discípulos que dice el verso 2 del capítulo 24 del libro de Mateo como dice el verso respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada eso es lo que dice el verso número 2 ahora porque está él diciendo esto porque de pronto los discípulos lo detienen y lo detienen para enseñarle los edificios del templo y lo detienen para enseñarle los edificios del templo porque habían escuchado al señor Jesús decirle a la gente y ellos estaban presentes cuando estaba dentro del templo lea por favor el verso 39 del capítulo 23 quiero que lo que yo le vaya comentando quiero que usted lo vaya viendo en la palabra del señor que no sea nada más que me esté escuchando sino que usted mismo lo vea que dice así la palabra del señor el verso 39 del capítulo 23 que dice porque os digo que desde ahora en adelante que dice ahí enseguida mire bien estamos comprendiendo la palabra del señor porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del señor eso es lo que los discípulos están escuchando y de pronto lea el verso 38 que dice el verso 38 de Mateo capítulo 23 como dice he aquí vuestra casa os es dejado desierto él está en el templo está hablando con los judíos y le está diciendo he aquí vuestra casa os es dejado desierta el verso 39 le dice el señor Jesús pero os digo que no me veréis más está hablando que se va a quedar vacía la iglesia el templo del señor y lo que escuchan decir al señor Jesús que ya no le verían más después que dice que ya no le verían más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del señor acto seguido él sale del templo que es lo que comprendieron sus discípulos y toda aquella gente que estaba ahí porque no estaban viendo a Jesús como el Dios manifestado en carne lo estaban viendo como otro hombre y lo que ellos entendieron como judíos no como cristianos que se les ha revelado la palabra es que Jesús ya no iba a volver a entrar al templo si me está comprendiendo por eso cuando él sale del templo y sus discípulos van con él se acercan los discípulos y lo que hacen enseguida le enseñan los edificios del templo y al enseñar en los edificios del templo le dice veis todo esto le dice el señor no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada ojalá que me vayan comprendiendo ahora que dice el verso 3 de Mateo capítulo 24 como dice estando él sentado en el monte de los olivos póngame atención cuando él sale del templo le dice a sus discípulos no va a quedar piedra sobre piedra esto se les quedó en el corazón ahí les trajo duda les trajo pregunta a sus discípulos y de pronto se considera que él sale del templo y se va al monte de los olivos y hay una distancia pero aunque hay distancia ahí en el monte de los olivos les quedaba de frente lo que era el templo a una buena distancia que lo alcanzaban a contemplar y el señor sentado en el monte de los olivos viendo hacia la ciudad viendo hacia Jerusalén les dice a sus discípulos y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo que dice ahí enseguida dinos cuando serán estas cosas que más sigue diciendo y que señal habrá de tu venida y del fin del siglo ahí hay tres preguntas en una si estamos comprendiendo la palabra porque lo primero que le pregunta es cuando sucederá esto acuérdese que lo que están escuchando ellos es que el señor jesús le dice veis todo esto hablando del edificio no va a quedar piedra sobre piedra y ellos dicen cuando va a suceder que no quede piedra sobre piedra y luego enseguida hay un hay un lapso un tiempecito hay un respiro en el estar hablando y les dice el señor o ellos preguntan cuando serán estas cosas y luego dice que señal habrá de tu venida y del fin del siglo ahora el verso cuatro es una respuesta a lo que los discípulos están preguntando por eso le decía y le daba testimonio que hermanos debemos tener mucho cuidado y mucho cuidado en vivir nuestra vida no para que nos vean los demás en vivir una vida agradable a Dios y una de las cosas que el Señor está diciendo ahí mirad verso cuatro mirad que nadie os engañe ahora cuando yo le estoy dando testimonio el hermanito lindo de todo su corazón quería evangelizarme quería traerme a Cristo y lo estaba haciendo con todo su corazón era sincero era honesto porque fueron dos semanas que me aguantó y digo que me aguantó porque cada que quería cambiar la radio inmediatamente yo le soltaba un golpe que nunca lo dejé que me cambiara la radio tuvo una insistencia tremenda una pasión que solamente el Señor lo puede poner hasta ahí vamos bien si me va comprendiendo pero nunca permití que me lograra o nunca dejé en cuanto si apenas se escuchaba inmediatamente le tiraba el manotazo y volví a poner nunca escuché nada no fue hasta que el Señor puso el sentir en mí de pronto de ver lo que se iba durmiendo que iba aburrido dije le voy a cambiar la radio pero lo hice más de una manera de compasión de de sentir algo era el último día que podía pasar si tanto me había insistido miren lo que pasó aquí ya tengo 30 años en el Señor que el Señor me alcanzó ahora yo quiero que me vaya poniendo atención y de pronto quiero que vayamos viendo eso porque es importante para que de pronto nosotros no caigamos en lo mismo porque nos volvemos religiosos perdóneme esto miren dos semanas insistiéndome no logró hacerlo pero cuando el Señor logró que yo moviera esa radio él al escuchar él pega un reparo ahí donde va se pone derecho voltea a verme y me pela unos ojos los abrió y se me quedó viendo y yo yo creí que estaba impresionado como diciendo por fin tanto al finalizar cayó esta alma y cuál era para buscarme pleito no sé no tanto a mí porque apenas si escuchó que era el programa radial de una voz que clama en el desierto me apagó la radio y al apagarme la radio me dice ese hombre es un blasfemo ese hombre está mal y hay veces que le dicen a uno que es hijo del diablo este es un hijo del diablo y cuando me estaba diciendo y dice y al finalizar me dijo este no es de los míos un hijo de Dios hablando mal de otro hijo de Dios si estamos comprendiendo ahora había algo de sinceridad si creía en Dios si pero había sido instruido y había un engaño en la enseñanza que plantaron en él si me está comprendiendo aquí porque hombre si yo le cambié la radio y de pronto empiezo a escuchar la palabra gloria a Dios es para gozarnos como quien sea quien esté predicando pero tiene que ser como nosotros queremos no como el Señor quiera y eso hermanos tiene que ver más en la manera que nosotros somos instruidos en el camino del Señor y hay iglesias las cuales enseñan enseñan a sus miembros y si alguien no piensa de la misma manera les enseñan aún hacer una apología de lo que ellos están enseñando para que me entienda los enseñan a defenderse porque eso cuando usted escuche la palabra apología es que de pronto lo que están haciendo es una defensa de la fe y lo que ellos estaban haciendo lo que él estaba haciendo es una defensa de la fe que había creído pero ahí a mí que me interesaba aquello a mí lo que debía interesarme en ese momento no me interesaba ni siquiera escuchar el mensaje ni siquiera saber si hay una iglesia otra iglesia que no no me no me interesaba saber eso o el interés de aquel que habla de Cristo no debe ser eso no sé si me está comprendiendo el interés de cualquiera que vaya a presentar a Cristo tiene que ser siempre de que Cristo murió que fue sepultado resucitó al tercer día pero que murió y resucitó para perdonarnos nuestros pecados para que nosotros por medio de su sacrificio pudiéramos venir a los pies de Cristo pero aunque decimos en veces que estamos bien que estamos correctos porque nos hacemos religiosos en realidad lo que estamos haciendo estamos cayendo en un engaño de nosotros mismos no sé si me está comprendiendo y dirá hermano porque en un engaño de nosotros mismos porque nosotros a quien tenemos que presentar siempre es a Cristo yo no vengo a hablarle de mí vengo a hablarle de la palabra le estoy hablando de lo que Dios hizo en mi vida le estoy hablando del poder de Dios de cómo el Señor me alcanzó de cómo me trajo a sus caminos pero no le estoy hablando de este le estoy dando y le estoy diciendo cómo el Señor me alcanzó cómo su poder cómo su gracia empezó a ser una obra aquí en mi corazón y para la gloria de Dios ya tenemos más de 30 años aún predicando la bendita palabra porque alguien por ahí sintió en su corazón llevar la palabra del Señor ese día que me dijo el hermano ese hombre es un blasfemo está mal es un hijo del diablo y no es de los míos ¿saben lo que dije yo? dije bueno si no es de los de él entonces es de los míos yo en ese momento como yo tenía una una enseñanza y pensé pues yo nada más había oído de los aleluya de los cristianos yo pensé que nada más eran unos ¿verdad? que yo estaba en la religión y bueno si no es de los de él es de los míos y yo pensé que era un programa de la iglesia popular al siguiente día ese día yo me seguí gozando con la música que yo escuchaba no quiso escuchar bueno ni modo se la perdió yo seguí con lo mío pero al siguiente día me dieron un viaje de la misma distancia y apenas iba subiéndome a la autopista y me acordé dije bueno voy a escuchar aquel que no quiso que acabo es de los míos y prendí la radio apenas si la toqué la testere la emisora que yo traía a la mujer estaba nomás ahí un brinco de la de la de la cristiana y apenas si testere y empecé a escuchar la palabra del señor y hasta este día hermano ya no dejé de escuchar la palabra del señor ahora quiero que me vaya comprendiendo porque es importante que nos demos cuenta porque el tiempo que estamos viviendo son tiempos peligrosos y lo primero que tenemos que darnos cuenta es lo que dice el señor mira que nadie nos engañe está hablando de la venida del señor y hoy hermanos cuando usted voltea a ver mire este día es un día de descanso nacional y yo creo que es uno de los días que los que hemos creído en Cristo Jesús a ver si no le golpeó a alguien por ahí cuando vean este video pero es una realidad ese día creo que ese día que deberíamos la gran mayoría de los que hemos creído en Cristo Jesús porque de pronto este día lo descansamos muchos ya mañana se trabaja y por el trabajo no puede eso se entiende y hasta el domingo es que se tiene la oportunidad de nuevo para venir a la iglesia para no afectar nuestras labores cotidianas en otras palabras este día lo deberíamos aprovechar si no trabajamos para darle el tiempo que el señor se merece para buscar esforzarnos y venirle a dar un tiempo y si celebran 4 de julio pues que se vengan a celebrar aquí a la iglesia que se vengan a alabar al rey de reyes y señor de señores si quieren celebrar o que se vengan a cantarle al señor porque el merece ser ensaltado y ser glorificado porque un día estábamos presos porque un día estábamos bajo lo que era el yugo del pecado nos tenía atado pero vino cristo y a través del sacrificio muriendo en la cruz del calvario rompió las cadenas nos hizo libre y ahora podemos ensaltar y podemos glorificar el nombre el nombre poderoso de dios vamos celebrar la gloria señor désela con todo el corazón porque el se la merece deberíamos es más yo creo que nosotros los hijos deberíamos celebrar más todavía y mostrarle al mundo que somos libres y venir a la iglesia a celebrar nuestra libertad ahora lo primero que debemos tener cuidado es en no ser que engañados vaya por favor al verso 36 de mateo capítulo 24 verso 36 mateo capítulo 24 ya lo tiene el señor sigue respondiendo a las preguntas que le hacen y recuerden que son tres preguntas en una la primera es cuando sucederá todo esto porque recuerden que los discípulos escucharon al señor Jesús decir veis todo esto no va a quedar piedra sobre piedra y eso sucedió años después de que el señor ascendiera el templo de Jerusalén fue derribado no quedó piedra sobre piedra ya se cumplió pero el señor está escuchando a sus discípulos decirles al señor Jesús cuando sucederá todo esto hablando de los edificios lo que dice enseguida que dice que señal habrá de tu venida y lo primero que dice el señor es deben de tener cuidado de que nadie os engañe y miren le pregunto hermano el hermanito que me quiso hablar estaba bien estaba bien o estaba mal estaba bien porque me quería traer a los pies de Cristo pero cuando escuchó la competencia cuando escuchó al pastor que no era de los suyos sacó el cobre a reducir si me está comprendiendo en otras palabras la escritura nos enseña que va a haber muchos vestidos de oveja pero que son son lobos rapaces hagan cuenta que ya cuando yo estaba a punto de caer se quitó el cuero de la oveja y mostró el lobo rapaz y ahí perdóneme porque podemos apuntar para allá pero hay veces que uno hace lo mismo porque de pronto y yo le estoy hablando de mi persona cuando digo le estoy hablando de mi persona porque como pastor han venido hermanitos cuando estaba en Dallas tenía programas de radio y de pronto un padre me mandó decir que quería debatar debatir conmigo con la palabra yo no soy de los que debatan no me meto en esas áreas no me conviene no me autoriza el señor pero llegó llegaron unos hermanitos a la iglesia dos hermanos se gozaban se metían en la presencia del señor pero un día en la cocina me dice hermanito queremos hablar con usted me dice mire que usted está mal que no es así es así 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 y cuando oiga yo soy el pastor como le van a decir el pastor lo que tiene que hacer si me está comprendiendo y le digo que era enseñanza doctrinal porque cuando estamos hablando de la doctrina es cuando es cuando nos sale el ego es cuando nos sale lo religioso y si nosotros no hemos comprendido no se nos ha revelado lo único que vamos a hacer es entrar en discusiones y de pronto enemistades si me está comprendiendo porque vamos a empezar a discutir vamos a empezar a decir es que tú estás mal y al último salimos peleados y ya salimos enojados y no fue de edificación para nuestras vidas si me está comprendiendo y el hermano me decía hermano yo me gozo pero es que no tiene que haber guitarra no me empezó a decir muchas cosas y cuando me empezó a decir que para alabar nada más el nombre del señor tenía que usarse las palmas y la voz nada de instrumentos porque eso era del antiguo testamento me empezó a decir muchas cosas y quería de pronto cambiar todo lo que de pronto nosotros teníamos en la iglesia y es válido posiblemente si estuviera pero ahí hermanos yo quiero que me vaya comprendiendo que si nosotros no tenemos cuidado nosotros mismos creemos saber mucho más y al creer saber mucho más nos estamos engañando a nosotros mismos porque tenemos una interpretación de la palabra más en un sentido humano literal que espiritual si me está comprendiendo y ahí nada más hay que ser sabios yo cuando me empecé a escuchar y me empecé a poner yo estoy morenito pero aunque esté morenito se me alcanza a notar cuando me pongo rojo si me está comprendiendo me empecé a cambiar empecé a sentir una calor y me empecé a sentir como un poquito de ira y ya estaba a punto de abrir mis labios y empezar a hablarle de lo que yo conozco y de lo que yo sé y vino la palabra a mi mente dice que tus pláticas sean amenas y ahí me detuvo el Señor no me permitió lo único que le dije hermanito esta es la manera que nosotros alabamos al Señor lo entiendo pero no vamos a cambiar nada y perdóneme no estoy yendo en contra si Dios le mostró ósese con lo que el Señor le mostró a nosotros nos ha mostrado de esta manera y no por eso vamos a discutir no si no se siente bien gloria usted es bien recibido venga pero si siente que no está siendo edificado también respetamos las puertas aquí están abiertas nos vamos a gozar lo vamos a recibir nada más que no me pida que cambie cosas que no las voy a cambiar hasta que el Señor me las muestre a mí y no no se me sienta mal pero yo pude sacar la Biblia y empezar a ponerme al tú por tú con él no sé si me está comprendiendo pero si hubiera hecho eso estaría cayendo en mi propio engaño no sé si me está comprendiendo y el Señor me alerta y me dice que lo primero que yo debo tener cuidado mirar que nadie os engañe eso es lo primero y hermanos en estos días el cristianismo que se está viviendo se está viviendo un cristianismo más basado en los sentimientos que en lo espiritual en otras palabras somos más movidos por nuestros deseos humanos que por los espirituales y eso da como lugar a que nosotros mismos nos engañemos y que pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios no estamos haciendo la voluntad de Dios nada más que ya endurecimos nuestro corazón y vamos a queriendo hacer nuestros caprichos y no lo que el Señor quiere por eso le digo que hay que estar con los ojos bien alerta en estos días el Señor está a punto de venir a levantar a su iglesia el Señor prometió que Él va a venir a levantar a su iglesia pero va a venir a levantar a una iglesia que sea alerta que sea el pendiente que esté lista para cuando Él venga nosotros partamos y nos vayamos a estar en la gloria con Cristo bendito sea el nombre del Señor y de la gloria al Señor si desea hacerlo con todo el corazón nos estamos cruzando hermanos nosotros estamos cruzando estamos comprendiendo mire lejamos el verso 36 de Mateo capítulo 24 el Señor sigue respondiendo a la pregunta pero del día y la hora nadie sabe mire ponga atención pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles del cielo sino sólo mi Padre pero que dice enseguida más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Homo porque como en los días de Noé como en los días antes de Noé estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca que es lo que está diciendo la palabra que la mayor parte de la humanidad en ese tiempo estaban tan ocupados en sus cosas que no ponían atención a las cosas del Señor que Noé empezó a alertarlos empezó a decirles que venía un gran diluvio y lo ignoraron y hoy hay muchos cristianos no te hablo del mundo no te hablo de las personas que no tienen temor del Señor hay muchos que han creído en Cristo están haciendo lo que dice la palabra de Dios no sé si me está usted comprendiendo alguien puede decir hermano pero es un día nacional es para celebrar que no es mejor celebrar en la casa del Señor que no es mejor estar en la casa del Señor me van me van a acusar de religioso pero esta es una verdad hermanos porque muchos aunque nos decimos cristianos lo que estamos viviendo no hace diferencia con lo que el mundo está haciendo y lo más tremendo que hoy para atraer a la gente que no conoce Cristo están metiendo al mundo dentro de las iglesias cristianas y donde empieza todo en el engaño en el engaño y aún no es en los demás es en uno mismo porque muchas veces uno conoce la palabra de Dios y aún conociendo la palabra de Dios somos arrastrados por nuestra propia carne a deleitar nuestra carne estamos comprendiendo la palabra del Señor hermanos estamos viviendo en tiempos muy difíciles miren lo que se está viviendo en este día Daniel dice que en los postreros días la ciencia avanzaría y miren lo que estamos viviendo en estos días la ciencia avanzado no avanzado esto es una señal de que a mí me tocó todavía escribir cartas estoy hablando año 1986 me vine de mi tierra llegué a Tijuana Baja California me vi de alta en el ejército y la manera que me comunicaba con mi madre era por medio de cartas y le hacía la cartita la ponía en el correo y esperaba como dos semanas y cuando llegaba a la carta y la recibía la abría con ansias con aquel deseo de saber o querer saber qué es lo que mi madre me escribía y hoy hermanos estás tú aquí quieres saber cómo está el familiar abre su teléfono una videollamada ya te estás viendo instantáneamente lo que antes era mucho tiempo hoy en cuestión de segundos abramos los ojos porque no es otra cosa sino el Señor poniendo señales y mire vaya por favor al libro de Hebreos capítulo 10 verso 25 y no es que lo quiera tener todos los días en la iglesia no esto es palabra de Dios Hebreos capítulo 10 verso 25 a ver si no se me ama con los hermanos que no están acá bendito sea el nombre del Señor ya tiene Hebreos libro de Hebreos capítulo 10 verso 25 ya lo tenemos mire vamos a leer el verso 24 también ay es que quisiera leer todo pero por el tiempo vamos a leer desde el verso 22 ya lo tenemos todos Hebreos capítulo 10 verso 22 acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengámonos firmes que dice ahí enseguida sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió una vez más 23 mantengámonos firmes que quiere decir ahí que entendemos por lo que la palabra de Dios nos está diciendo mantengámonos firmes quiere decir no movernos mantenernos si nosotros vamos caminando y llevamos una meta no hay que distraernos pero es 4 de julio pues primero voy cumplo con mi señor y si me queda tiempo me voy para allá pero voy aquí señalando aquí voy esta es esta es la línea no puedo hacerme ni a la izquierda ni a la derecha tengo que ir viendo siempre el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús hay que mantenernos firmes en los caminos del señor hay que mantenernos firmes viendo al señor todo el tiempo y viendo su venida y que en cualquier momento se aparece pero si de pronto yo flutúo quiere decir que cambio de parecer puede ser que en ese momentito aparezca Cristo y me y me halle por ahí este santo me está comprendiendo me halle celebrando pero no a Cristo y será que me voy con Cristo puede ser que sí porque Dios conoce los corazones pero en ese ratito a lo mejor le está dando riendo suelta a sus sentimientos mire no le estoy hablando de pecado de que pronto estoy ahí con la gabarilla y cuando menos piense ya está en lo mismo que los demás y de pronto se aparece Cristo pero como que es lo que quiere decir que entonces no me mantuve firme empecé a fluctuar y como empecé a fluctuar y en ese momento viene Cristo háblame señor puede ser que me lleve una sorpresa y que como dice la palabra el señor cuando esté delante él le diría señor pero predicaba en tu nombre si marquitos pero donde estabas cuando vine pero señor mira y ponían manos sobre los enfermos te acuerdas de Jaime allá en Guatemala te acuerdas de allá si me acuerdo pero fluctuaste no te mantuviste firmes y dice el señor que muchos le dirán en ese momento y digo le dirán no quiero poner en esa situación pero dice que muchos le dirán en ese día señor predicamos en tu nombre y el señor les va a decir apartados de mí hacedores de maldad a la condenación eterna y yo quiero mantenerme firme no quiero ir fluctuando quiero estar siempre buscando de la gloria del señor para que si el señor aparece para que si el señor viene a remandar a su iglesia pueda irme con Cristo bendito sea el nombre del señor a todos estos cuantos queremos irnos con Cristo aquí en este lugar miren que más sigue diciendo la palabra mantengamos los firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza ¿cuál es nuestra esperanza hermanos? Cristo y que Cristo viene a arrebatar Cristo viene por su iglesia esa es nuestra esperanza y nuestra esperanza es estar un día en la eternidad alabando y glorificando bueno espero que sea también la suya alabando y ensaltando al rey de reyes y señor de señores bendito sea el nombre poderoso del señor denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón porque se la merece mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió quiere decir que si el señor dijo eso lo cumplirá o no lo cumplirá va a pasar como el señor dijo si o no si va a pasar así aquí el problema no es el señor él es fiel aquí el problema es que nosotros no nos encuentre firmes y nos encuentre fluctuando un día sí otro día no un día sí otro día no lo tenemos que es mantenernos firmes siempre en la misma condición todo el tiempo siempre con la esperanza de estar por una eternidad con Cristo en gloria me imagino que usted no quiere estar por una eternidad en el infierno verdad que no y que es lo que tenemos que hacer mantenernos que firmes sin fluctuar y miren vamos a seguir leyendo verso veinticuatro y consideremos y consideremos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras verso veinticinco que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y miren como termina diciendo el verso veinticinco y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca de que está hablando de de la venida del Señor y lo que estamos viendo nos apunta a que el Señor está a las puertas lo que estamos viviendo nos apunta a que el Señor en cualquier momentito arrebata su iglesia y ahí es lo que dice Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica es más vamos por ahí vamos a la palabra del Señor por favor se está gozando con la palabra del Señor primera de Tesalónica Tesalonicenses capítulo cuatro verso trece por favor miren lo que dice la palabra del Señor primera de Tesalonicenses capítulo cuatro verso trece ya lo tenemos dos primera de Tesalonicenses capítulo cuatro verso trece tampoco queremos esto es Pablo hablando a la iglesia dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza ponga atención ahí lo que estaba viviendo la iglesia en Tesalónica era que de pronto la mayor parte de la iglesia había creído en la promesa del Señor se recuerda que en el libro de los hechos capítulo uno vaya ahí rapidito libro de los hechos capítulo uno y mantenga algo hoy lo estoy llevando de un lugar a otro pero mantenga algo ahí en el Tesalonicenses por favor y vaya libro de los hechos capítulo uno me dice una vez cuando lo tenga listo libro de los hechos capítulo uno ya lo tenemos verso nueve libro de los hechos capítulo uno verso nueve y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos está hablando del Señor Jesús que dice ahí enseguida fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos ellos estaban al Señor que iba cediendo y de pronto vio que por ahí se perdió el Señor en las nubes y verso 10 dice y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas ellos mirando al cielo estaban viendo al Señor Jesús y de pronto se le ponen junto a ellos dos varones de vestiduras blancas ni se dieron cuenta a qué hora se aparecieron estos varones ellos estaban viendo a Jesús ascendiendo a los cielos cuando vienen estos dos varones cuánto nos estamos gozando con la palabra del Señor con vestiduras blancas versos los cuales también les dijeron varones galileos porque estás mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así le da como le habéis visto ir al cielo y de ahí en adelante todos los discípulos los que habían creído en Cristo estaban con la esperanza de ver el advenimiento del Señor Jesús por eso cuando estamos leyendo primeras de San Eucenas capítulo 4 y vemos que dice regresemos por favor para que vayamos quise traerlo aquí nada más para que nos demos una idea ya tiene por ahí verso oh catorce beso tampoco queremos /. y catorce que no les hacer que muere para que no se tristeza es con nosotros que no tienen esperanza había un grupo de personas varones que habían creído en Cristo que tenían familiares, amigos que murieron y pensaron que al morir ya no tenían la esperanza de ver el advenimiento del Señor Jesús, de ver el arrebatamiento y Pablo dice no quiero que ignoren hermanos ni que sus corazones estres, no estén tristes porque si murieron en Cristo el Señor va a venir y los muertos en Cristo resucitarán primero bendito sea el nombre, los muertos en Cristo pero puede ser que si nosotros no nos mantenemos firmes, fluctuamos quiere decir que no vamos a estar ¿dónde? en Cristo y si por ahí nos agarran mal desaprevenidos, ay, ay, ay por eso yo creo que nos conviene hermanos no es que nos quiera tener todo el tiempo en la iglesia pero si usted puede esforzarse lo más que pueda, véngase a la iglesia, le conviene no vaya a ser que un día de estos se quede y diga, este cuerpecito le diga ya al Señor, el Señor requinable o la camita le diga, es que te duele esto, quédate a descansar y de pronto descansando se le ocurra leer vender la televisión ahí y bueno fuera que fuera a ver majestad televisión pero puede ser que se le atravese una, hasta el nombre es mejor no verlas y se ponen a ver las novelas y mire como, como diablo usa, porque dice novelas, o sea que no las vean pero ahí como siempre nos gusta de lo contrario y el diablo sabe, ahí van, eso es si Dios se lo revela hermanos nada es a la fuerza, pero que nos conviene más hermanos, porque en esos, en esas en esas novelas, pues para que le doy vuelta verdad, de que hablan de infelidad nada, nada le edifica todo lo que está metiendo a su vida por medio de eso es basura y de pronto se hace un hábito después se hace una necesidad hermano como sabe, pues si ahí viví, de ahí me sacó el Señor mire eran de pronto las seis de la tarde que salía de mi trabajo y de pronto llegaba un poquito tarde y había tráfico, ahí venía apurado porque quería llegar a cierta hora a la casa antes de venir a Cristo por supuesto no le digo que no veo televisión, si veo televisión hermano, pero no me detiene la televisión para venir a alabar el nombre del Señor si me está comprendiendo pero hay veces que uno batalla sus sentimientos híjole, tan buena que estaba la serie pero es día de servicio y si voy y la cara es, no hombre si está bien, suave esa serie pero luego acuérdate que casi no traes gasolina ah, si mejor me quedo háblame Señor y dice así manténgase firmes hermano esto es algo que es una realidad y lo que el Señor nos está diciendo en su palabra que nos mantengamos firmes el Señor está Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica y le está diciendo que de pronto no se pongan triste por los que ya murieron como que no tengan esperanza si murieron en Cristo tienen esperanza verso 14 de primera de Tesalonicenses capítulo 4 ya estamos concluyendo verso 14 porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras bendito sea el nombre del Señor Cristo viene pronto hermanos ¿cuántos creen que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto ya no es tiempo de estar jugando al cristiano es tiempo de afirmarnos es ya no es tiempo de estar fluctuando es tiempo de afirmarnos en el camino del Señor vivimos tiempos malos lo que está viviendo lo que estamos viviendo en estos días estamos viendo cosas tremendas tremendas en estos tiempos acabamos de pasar una pandemia no son parte de las señales había hermanos con nosotros que ya no están durante la pandemia murieron pero mire que bueno que nosotros estamos acá en este día que bueno que decidimos venir a celebrar primeramente al Rey de Reyes y Señor de Señores bendito sea el nombre precioso del Señor denle la gloria al Señor con todo el corazón porque Él se la merece amén denle la gloria póngase sobre sus pies ya no lo voy a entretener más cuantos de la gloria